Da lujo, tío. Con los upgrades va de lujo. Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y una vez más limpiando sangre y cosas chungas de Big Jim y sus familiares. Entonces, nos vamos a ir a la cama. Vamos a ver qué nos depara el próximo capítulo. Si os acordáis, estamos empaquetando las cosas de la niña. No he ido a mirar si tengo algún email nuevo, porque no lo hicimos el otro día. Nada, vale. Y vamos a ver qué nos depara la siguiente misión. Si os acordáis, la última estuvimos ayudando a la hija de Pink Jim. Había hecho una fiesta y la había liado partísima. ¡Ojo! ¿Veis? Le habíamos quitado la cama de hospital y le estamos haciendo una cama buena. Elena, ¿qué piensas de tu papá si sabías lo que hizo para conseguirlo? Las facturas que supongo que están pagadas. No lo sacamos nunca, pobre perro. Pobre perro, tío. Hemos comprado un portátil a la niña. ¡Ojo! Ah, no, puedo recogerlo. Vamos a apagar la música. Aquí. Eh, le hemos dejado una... ...una habitación telita, ¿eh? Baño... Baño... ...la nuestra... Bien, con tele ahí. No, ya esto. Vale, esto bien. Hemos comprado fertilizante. Vale, para el perro. Aquí. Esto. Está abierto. Perfecto. Todo muy bien. Vale, no tengo misión de Big Jim. Mira que lo estamos ordenando todo. Bien, está quedando todo, ¿eh? Vale. Ventiladorcito aquí. Siempre viene bien. Vale. Elena. Hola, papá. Quería decirte que empiezo a sentirme mejor. Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando y he podido levantarme de la cama más a menudo. O incluso participé en una actividad grupal y fue divertido. Me hizo sentir bien reír de nuevo. Todavía tengo que tomarlo con calma, pero es bueno ver algo de progreso. No puedo esperar para volver a casa y pasar tiempo contigo. Los extraño todos los días. Te quiero. Vale. Supongo que estamos pagando el... No hay objetivos que presentar. Esto, tíos... Me tira mosca, ¿eh? Yo... ¡Ojo! Esta no la acabamos hoy, ¿eh? Creo que después del último evento VIP, mi galería de arte necesita sus servicios de limpieza. Usamos todo el edificio, así que puede que necesite bastante trabajo. Había mucha gente involucrada. Una vez que llegues, entenderás lo que quiero decir. Diez personas. Esta vez no todo salió según lo planeado. No puedo arriesgarme a cometer más errores. Ya estoy en problemas con algunas personas importantes. Así que espero que puedas ayudarme a limpiar este desastre. Noche de arte moderno. Pedro Rascal. Madre mía. Arte moderno. Ok. Pues... Esta va a ser de horda, ¿no? Vale. Vamos a las habilidades antes de coger el coche. Vale. Vamos aquí. Ah, mira. Perfecto. Esto va a ser que vamos a ir dentro. Menos mal. A ver, habilidades. Tenemos 13. ¿Vale? Limpieza estamos en las últimas. Este le hemos metido resistencia. Las esponjas se manchan más lento. Sí. Sí, siempre. La hidro esta es aumentada la capacidad del tanque. Sí. Vale. Herramientas. Esto también tendría que ser un sí. Ah, esto puedo cambiarlo. Ostras, que puedo hacer como una build. A ver si puedo cambiarlo. Ojo. Aumenta el rango de detección de basura. Rango de detección. Aumenta la capacidad de una bolsa. No, no. Pues la ponemos capacidad de bolsa. Rango de detección me da igual. Vale, vale. Guay. Esto de la pila es total. A ver, hay cosas más importantes como otro cubo. Igual aquí me hace falta otro cubo. Esto va a ser muy grande. General es sin tiempo de recarga. Puedes usar el sentido de limpieza sin límites. Cinco. Este va a ser el último que utilizaré. Ojo aquí, eh. Aumento de capacidad del cubo. 25% más de boga. Permitiendo limpiar la herramienta más veces. Vamos a darle a que quiero cubo. Quiero esto. Puedo verter tres detergentes. Mira, me quedan cinco. Vamos a ir todo para el cubo, ¿no? Porque yo aquí... ¿Esto qué es? Más capacidad y estilo mochila. Puedes llevar la hidrolavadora en tu espalda. Bueno, eso está bastante bien. Rango y fuerza. Vamos a dejarlo en rango. Rango y fuerza. Está bien. Vale, pues vamos a meterle el cubo. Y... Aumenta el número de usos de todos los detergentes. Vale. Venga. Liquidado. Nos vamos aquí. Arte moderno. Vamos a ver. Arte moderno. Ver con mis ojos. Lo que estos milionarios usan su dinero. Era desgustante. Algo que algunos de nosotros intentamos hacer carne de fin. Los otros encuentran placer en algún divertido. El mundo realmente es solo un juego para los ricos. Ok. Exposición central. Ubicación desbloqueada. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. ¿Puedo petarlo? Bien. Un momento. Bueno. Una sala por aquí. Tenemos otra sala por aquí. Esta sala parece... Tenemos agua ahí. No, está. Pero el agua está en el otro lado. Aquí no tenemos agua. Aquí tampoco tenemos agua. Vamos a dar un vistazo primero a todo lo que tenemos. El agua la tenemos por allí. Tendremos que abrir algo. Madre mía, tú. La verdad que se viene aquí. El agua es que está en el otro lado. Esto va a ser un poco tocapelotas. Buah. El agua por allí es más agua. Sí, me voy a traer varios cubos aquí. La agua la tenemos ahí en el otro lado. Ok. Por aquí para robar va a haber un huevo de cosas. Y secretos... No te digo nada. Va a estar... Hay otro piso por ahí. Madre mía. Mira. Esto me lo voy a llevar ya. Este es el piso de arriba. Vale. Ya hay cámaras ahí, ¿no? Tengo las cámaras. Ok. Vale. Pues vamos a detectar la fuente de agua más cercana. No creo que nadie de ellos vinieron aquí para admirar las artes. ¿Vale? No hay que petarlo. Entiendo. No hay que petarlo. Me cargaré el cristal. Ah, es que está por el otro lado. Vale. Está por el otro lado. Es que el agua va a ser un drama, ¿no? Es que el agua va a ser un drama, ¿no? Tengo que subir, dar la vuelta, abrir una puerta por ahí. Mira, esto ya me lo puse. Tengo que ir por arriba de algún modo. Tengo que subir. Las puertas no... No es como normalmente funciona. Aquí hay agua. ¿Hay alguien por aquí muerto? No. Vamos aquí. Y yo que me lo llevo ya Bueno, pues vamos a ir por partes Me voy a llevar este agua allí Voy a llevar este agua allí Esto ya lo puedo cerrar No me acordaré luego de esto Hostia Aquí voy a necesitar escalera Madre que los parió A ver Voy a dejar la escalera aquí Hostia Ahí hay que llegar como sea Ah, mira A ver, por aquí voy por detrás En todo Mira No era tan divertido Para los VIPs Mira, esto podría limpiarlo Y ya no tengo que subir aquí Yo creo que viene Esta puerta, esta otra Ok, pues lo dicho entonces Vamos a pillar varios púbos de agua No sé cómo Cómo los voy a llevar Pero bueno Por aquí Esto tengo que subir La vamos a liar Debería poder pasar por algún lado A partir de arriba Vale Limpiamos esta primero Vamos a ir con este Metemos, venga Metemos también Mira, podré meterle el fuerte Ahora también Vamos a meterle A arrancar manchas difíciles La velocidad del cubo se ensucia Que se ralentice todo Ya está Mojamos esto Mojamos este Mojamos este Y mojamos este Vale Y esto como veo que peligra Vamos a ponerlo Aquí Vale Entonces Mientras tanto Le vamos a meter aquí Vamos a preparar todo bien Optimal spot for cleaning Should be Initializing process of purification Vale Cleaning procedure started Venga, ok Rune cleanliness is improving Entonces Aquí Vamos a meter Lucecita Aquí una Lucecita Venga Vamos a limpiar Estos huesos Estos huesos Los vamos a ir dejando Aquí en medio Porque esto va a ser Que nos vamos a tener Que llevar ahí Al dinosaurio O algún sitio Vale No, esto Es como una alfombra Perfect Cuidado La olla Va Aquí Esta mesa Va aquí Pero antes Vamos a limpiar Hora ¿En serio? ¿Por qué Vamos a limpiar Una Una Deja Ya Vamos aknow No 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 Non No Te ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Ya? ¡No puedo robarlo! Vamos a ponerlo de momento aquí. No es donde toca. Está todo en la quinta mierda. Esto no es de aquí. Puede ser perfectamente de otro lado. Pues lo que no es de aquí, lo vamos a dejar aquí en el suelo. Apagamos esto, me lo llevo. Apagamos esto. No, no, no apagamos esto. Hostia, esto que puedo subir aquí arriba, un momento. Hay un tío. Voy a limpiar. Disculpe, estoy tarde para tu confesión de muerte. Aquí está. Ya sabemos dónde... Aquí. Ya sabemos dónde va. Vale. Pero... La otra pieza no... faltan todavía cosas aquí. Este se va al sobre. Aquí lo que queda es el globo, dos sillas que están por ahí y la silla de gamer. Vale. Que la tendré que encontrar en algún sitio. Vale. Pues ahora me voy a la siguiente sala. Que es esta de aquí. Tu te vienes conmigo. Esta misma sala, por ejemplo. Vale. Entonces, aquí... Tendremos otra. Hostia, que esto es... Hay que entrar por detrás. Vale. Tendremos que encontrar una llave. Lo que vamos a hacer aquí es meter una direccional de esta. Ok. Vale. Venga. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No te cuento... No te cuento, no te cuento. No te cuento. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Vale. Aquí no hay sangre, no. O sea que se petan al azar. Vale. Vale. Mira, esto... Aquí hay una otra cosa. A ver, este para arriba... Esto tiene que ir a algún sitio, a lo mejor. Vale. Estoy ya yendo por las escaleras. Vale. Esta ya estaría también, ¿no? Ahora la manera de entrar aquí hay que encontrar... A la central esta. Perfecto. Venga, te mando a la siguiente. Métete aquí en medio. Métete aquí en medio, que no sé... si va a servir de algo, pero bueno. Inicializando el proceso de purificación. Work, work, work. Tendríamos que haberla llenado. Vaporeta. De agua. A ver, si está limpio. Tenemos una de estas. Unidireccional de aquí me la puedo llevar. Bien, que me dé luz. Vaporeta. ¡Vaporeta! Vale, suelo liquidado La vaporeta Ah, tengo llena de agua Da lujo, tío Con los upgrades va de lujo Y ya llevarle a la espalda Da rollo cazafantasmas, tiene que ser la bomba Perfecto He quedado Buah, mira, aquí teníamos agua Vale, vamos allá Lo echaremos Lo llenaremos todo Hostia, hay más aquí Arriba, tío Nunca digo no a un día pagado Tengo que salir No puedo tocar nada de esto Ah, mira Donde da esto Tengo que venirme aquí con todo el equipo Luego daremos la vuelta Luego daremos la vuelta Y saldremos por Bajarlo todo bien Ya dejaremos aquí abierto Perfecto No hay nada que podamos coger No hay nada que podamos coger Esto lo tenemos que sacar también Vale, pues me traigo todo aquí Ya lo sacamos Vamos a ver El agua Vaporeta la he cogido Cargaremos El agua Esta la vamos a tirar, eh Porque por aquí Pasar por aquí Va a ser, ya verás tú Donde va a ir el agua El agua La voy a mandar Te hemos dicho que por aquí no hay nada Aquí tenemos esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, pues tenemos musiquilla Vale, pues tenemos musiquilla Aquí podemos mandar el agua ya afuera Voy a dejarla aquí de momento Voy a dejarla aquí de momento Voy a dejarla aquí de momento Vamos a ir paso a paso Listo Vamos a tirarlo ya bien Porque si no Otro hueso Ahí está Y este agua es que la voy a tirar O sea Cuidadín Vamos a sacar Cuidadín Vamos a dejar aquí Trabajo bien hecho Trabajo bien hecho El tamborcito este Un momento lo dejamos Este lleva aquí una guitarra Alguien no se fue a la guitarra Alguien fue tan grande con el resto de la banda Vale La guitarra está para ti ¿Este platillo para quién? No lo sé Aquí Hay que quitar Esto hay que limpiar Esto va ahí Ok Y este va por aquí Vale Está aquí bien y a ti te falta una guitarra, ¿no, amigo? Vamos a ver dónde está esa guitarra Voy a aprovechar Y hay cosas Este de aquí no toca Ahora, coño Vale Era nada Nada No hemos subido por aquí Ahora voy al resto, ¿eh? Hostia, este cuadro va para algún lado Está clarísimo Está la cosa complicada, ¿eh? Vamos a dar otra vuelta por aquí Aquí faltan cuadros, ¿vale? Que serán los que voy encontrando por aquí Y una silla aquí Vale, vamos a ver Cafetería Esto es un puzzle Completo, ¿eh? Vamos a ir abriendo Y así Pues esto ya lo tengo para después Creo que este capítulo lo vamos a hacer en trozos Porque está interesante Hay mucho que hacer Yo creo que lo voy a hacer en varios capítulos En vez de recortar escenas Porque Tiene buena pinta Que no se nos olvide nada Ahora volveremos a la zona esa, ¿eh? Podría ya tirarlo Hay otro cuerpo Mira Esta guitarra seguro que es de allí No me extrañaría Yo creo Yo creo que me la voy a llevar para allá Y aquí ya vendremos Esto va a ir aquí, ¿eh? ¿Y puedo hacer algo? Vale Me voy a llevar esta guitarra ¿Dónde estás? Voy a llevar esta guitarra Vamos a ir por Vamos a ir por aquí Con un poco de suerte No me cargo Mira Y esto también falta ¿Dónde está esto? Yo creo que sí, vamos ¿Qué pinta aquí esta guitarra? No pinta una mierda Y aquí falta algo Y aquí falta algo El platillo ese Ya te voy a llevar para tu casa Falta el platillo ese que también está por ahí Sí, la quinta mierda La puerta es aferrada que es aquí ¿Qué? ¿Qué? Aquí humo ya vendré Todo lo que no haya abierto Ya Creo que puedes poner un precio en la vida humana. Hay que ir para acá, la vapoleta. Pim pam, pim pam. Perfecto. Esta zona, níquela. Níquela. ¿Sí? Vale. Me lo llevo. Esto lo hemos dejado bien. La zona de arriba ya veremos. Esto bien, que es donde estábamos realmente. Vale. Y ahora tocaba continuar... Por la zona central, ¿no? Que es todo esto. Vale. Vamos a quitar al mierdas este. La... Ok. Entonces. Hostia, no he recogido las luces, ¿no? ¿Dónde era esto? Aquí... No, las luces las había dejado metidas, ¿no? La luz. Y no había dejado otra, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es meter un foco de este tipo. Vamos aquí. No, el hombro no es una mierda. No me sirve de nada este foco. El unidireccional enfoca más. Lo tenemos aquí. Tenemos este... Aquí. No. Por aquí no tenemos sangre. Sangre aquí. Tenemos sangre aquí. Lo único es que falta meter un cuadro en algún sitio. Por ejemplo. Aquí. Vale. Aquí no hay nada. Aquí falta otro cuadro que está en el otro lado. Ahí está. Hemos dicho que falta. Correcto. Vale. Perfecto. Esto... Vamos un poquito más. Hasta aquí. Hasta aquí tenemos esto. Limpiamos. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto... Un momento... Aquí. Vale. Avanzamos. Avanzamos. Something is blocking the way. Vale. Vale, es donde puede ir, no tengo ubicación todavía, todos estos están, ah mira, esto tengo que girarlo bien, ah mira, ya le he encontrado algo, ¿dónde estás? ¿No vas aquí? Oh, no va aquí, tenemos otro cuadro perdido entonces, oh tampoco va aquí, tenemos un cuadro perdido, bajamos aquí con las cosas que no sabemos, ¿vale? Vale, cerramos esto para poder limpiar aquí, no tiene sangre, ¿no? Vale, si cerramos, aquí, cerramos un poquito hasta ensuciar esto ya, ¿vale? Pues creo que lo dejamos aquí, voy a poner esto, ah mira, esto me tengo que saber, ¿dónde es? Las cosas perdidas las voy a ir poniendo aquí al principio, ¿vale? Y ya veremos, ya veremos cómo, este de momento me lo llevo, esto lo avanzo hasta aquí, hasta el medio Y lo dejamos aquí, seguimos el próximo capítulo, un like si os ha gustado, da para otro capítulo y quizá para un tercero, pero bueno, ya lo veremos Lo dejamos aquí y siguiente capítulo más, espero que os haya gustado, podéis dejar vuestros likes que ayudan, apoyáis al canal así, podéis registraros, podéis suscribiros, podéis dejar vuestros comentarios, etcétera, etcétera Y nada más por mi parte, daros las gracias por estar viendo estos vídeos Y hasta la próxima ¿Me he dejado algún cuerpo por ahí? No, no, los cuerpos que he ido, sé, los he ido, vale, ahora tenemos aquí derecha ¡No, la verdad! Gracias.